El presidente ecuatoriano Lenín Moreno recibió los primeros 50 respiradores donados al país por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, con el propósito de contribuir en la lucha contra el COVID-19. Esa buena relación con ustedes, con los países hermanos, con aquellos países de los cuales nunca debimos habernos alejado y con los cuales ahora hemos refrescado nuestras relaciones, nos están permitiendo noticias muy alentadoras. Los equipos que fueron entregados al gobierno ecuatoriano forman parte de un total de 250 respiradores comprometidos por Estados Unidos. El pasado 24 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el envío a través de su cuenta de Twitter y reveló que dialogó con su homólogo ecuatoriano. Moreno, a través de la misma red social, agradeció de inmediato el gesto de Trump y aseveró que el apoyo de Estados Unidos en otros temas será también crucial para superar la triple crisis que atraviesa Ecuador, sanitaria, económica y social. Esto se suma a los casi 16 millones de dólares en asistencia que nuestro gobierno ha proporcionado al pueblo de Ecuador durante los últimos meses para enfrentar a la pandemia. Los respiradores serán repartidos en 13 hospitales públicos localizados en 10 ciudades ecuatorianas. Con estos equipos que hemos recibido nos permiten brindar una atención eficiente a los usuarios y de esa manera satisfacemos la necesidad que se ocasiona en varias familias. En este acto de entrega participaron Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, y José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores. Este último anunció poco después en una sorpresiva rueda de prensa su renuncia al cargo luego de dos años de gestión. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.